Guillermo, en cualquier momento regresamos para seguir informando desde Arequipa. 5 con 40 de la mañana, cambiamos de escenario y nos vamos a Cusco. Aquí los comuneros del centro poblado de Chiyihuaní bloquearon el ingreso hacia la famosa montaña de Siete Colores. Esto en protesta contra el municipio para que desista de cobrar boleto turístico a esta zona.